A mediodía, Manolo García. Bueno, pues son las 12 y 52 minutos. Hoy es un día muy importante para el programa de mediodía Manolo García porque nos hemos comprado un disco. Esta mañana lo primero que he hecho, ¿sabe lo que ha sido, don Ginés? Bueno, levantarte con el pie derecho. Me he levantado con el pie derecho, he cogido un dinerito que tenía ahí, tenía guardado para una ocasión especial y me he ido esta mañana al corte inglés, don Ginés. ¿Se ha ido usted al corte inglés? ¿Qué te has comprado? ¿Una falda? No, una falda no. La falda es para Miguel Bosé. Yo me he comprado otra cosa. Me he comprado un disco, don Ginés, me he comprado un disco. Hombre, ya era hora que te comprara un disco y que no lo reventaras todo a través del Spooly Fly ese. No, don... Sí, y el Yoturbe, el Yoturbe. Me he comprado un disco, don Ginés. Eso es raro, ¿eh? Que el último disco que te compraste tú, creo que estaba la pelita de Huelva todavía por ahí. No, eh... A ver, yo... Es que está muy caro. Es que la música también está muy cara, don Ginés. Y hasta que el señor ministro, o los señores del gobierno, de una vez por todas, que estoy harto ya de escuchar... Sí, sí, vamos a bajar arriba. Mire usted, vamos a bajar arriba. O sea, qué mal imita tú. ¿A quién ha imitado? A nadie. Yo es una voz que pongo así tipo de ministro. Veme se bajen el IVA. Si es que le pareces a ese, macho. Le parece al de mi tesoro, mi tesoro. ¿A quién? ¡Al montoro! Bueno, pues hasta que no nos bajen el IVA, eh... Hombre, el IVA ya ha bajado, pero en los toros. La madre que los parió. Ginés, no me, no me, no me, que tengo un micrófono delante, eh. Tengo un micrófono delante. Hombre, han bajado el IVA del 21 al 10% en los toros. Pero cómo puede ser que... No me caliente con esas historias. Que usted sabe que yo soy más animal que usted y soy un animalista, empedernido. Y yo, pero a ti antes te gustaban los toros. Me han gustado mucho más las vacas que los toros siempre, don Ginés. Y los toros sueltos. Es lo que yo quiero. Pero no me líes. Que hasta que no bajen el IVA, aquí... O sea, ¿cómo puede ser que te cueste un disco lo que te ha costado? ¿Cómo puede ser que te vayas a comprar un libro y te cueste lo que te cuesta? ¿Cómo puede ser que vayas al cine y tengas que pagar en impuestos más de lo que vale la taquilla, don Ginés? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que vayamos al teatro y nos cobren lo que nos están cobrando? Puede ser porque en España tenemos un 21% de IVA cultural. Y esto no hay que... Mira, en Inglaterra, en Alemania, en Suiza, en Francia, que... ¡Hombre! Aunque no dé coraje decirlo, pero están mucho más adelantados que nosotros. ¿Y eso por qué? Porque el IVA cultural allí no sé si es de 5, 4, 4%, 5% y así vive todo el mundo. Viven sobre todo los artistas, Manolo. Sobre todo los artistas. Y no la hagas. Bueno, ¿te has comprado un disco? Me he comprado un disco, don Ginés. ¿Y qué disco te has comprado? Pues me he comprado el primer disco en solitario de uno de los mejores bajistas flamencos del siglo XXI. ¡Julian Heredia! ¡Qué disco más raro! Por eso me gusta. El disco se llama Una de Cal y Nueve de Arena. Lo estuvo presentando a nivel mundial en las mañanas de Sol FM. Lo hizo aquí, en este mismo programa. Disco que contiene colaboraciones como, pues fíjense, Lin Cortés, José Micarmona, Niño José L, Jorge Pardo, Enrique Morente, Diego Amador, Monse Cortés, Una de Cal y Nueve de Arena. Estoy contentísimo. Julián Heredia, que estuvo con nosotros, don Ginés, el lunes pasado. Y hoy ha salido el disco, hoy ha salido el disco. Así que nosotros, pues hemos hecho un poco de patria y hemos querido también comprarnos esta delicia de disco. ¡Qué cosita! ¿Cómo mezcla el jazz este hombre? ¿Esto qué es? ¡Está loco perdido! ¡Qué bonito este disco para ir recibiendo la primavera, damas y caballeros! El querido Julián Heredia estuvo con nosotros el lunes pasado. A propósito de que hoy ha salido el disco, bueno, este disco que nosotros estamos recomendando. Y el bueno de Julián, me acuerdo, el bueno de Julián, andaba el hombre un poquito acojonado, nos dijo. Un poquito acojonado. Pues la verdad es que estoy atacado, Manolo. Hay que decirlo. Hay que decirlo todo porque hacer un disco debut, tú sabes que hay mucha responsabilidad. Y la verdad es que está hecho con mucho cariño y mucho tiempo también. Y entonces, pues, estoy nervioso, ¿no? Estoy nervioso por haber la aceptación. Porque ya de primera ya está teniendo buena aceptación. Sí. Con el adelanto y tal. Está todo el mundo contento y llamándome y tal. Pero tú sabes, siempre tiene esa cosita en el estómago. Esa cosita y esa responsabilidad. Yo te he estado siguiendo desde la redacción del programa Mediodía Manolo García. Nos metíamos en el Facebook y demás y te veíamos poco a poco en el estudio de grabación. Y digo yo la responsabilidad ahora mismo de decir, ahí va, he incluido 10 temas, pero ¿por qué no he metido este? ¿Y por qué este sí y por qué el disco? Bueno, pues Manolo, tenía como 23 temas, tío. Lo que pasa es que tuve que escoger, ¿no? Y en primer lugar lo iba a hacer un disco flamenco, ¿no? Porque como yo soy flamenco, pues quise hacerlo flamenco. Pero ya es una cosa que ya llevaba adentro. Y luego tenía otras cosas en mente y que siempre he querido hacerlas, ¿no? Porque aparte de ser flamenco, pues yo, como tú sabes, yo estuve con varios músicos que me han influido mucho en mi carrera musical. Entonces, pues me encantan también, ¿no? No quiere decir que porque sea flamenco tampoco me guste. Soy un enamorado del jazz, del clásico, del blues. Entonces he hecho como un recorrido de un poco ahí de todo lo que... He hecho un puchero de todas las músicas de donde yo he tocado, ¿no? Qué bonito. Me da la sensación, porque ya lo están contando gente muy cercana a ti, me da la sensación... Y músicos, que cuando algún músico hace una crítica de otro músico, eso va a misa. Y me da la sensación que tu disco, me da la sensación, va a cubrir un hueco ahora mismo en el espectro musical. Porque ese masijo de ritmos, de influencias, de jazz, de swing, de... Claro, tú has estado con George Benson, has estado también en un trinito de Charlie Allen. Creo que va a haber un antes y un después en la música, es otro prisma. Y mira qué difícil, Julián, digo yo, esto de las fusiones, ¿no? Porque las fusiones o te salen muy bien o te salen muy mal. Claro, Manolo, la verdad es que por eso es un poco el miedo, no miedo, ¿no? Porque, a ver, lo que yo siento lo hago y siempre tengo dicho que no te importe a nadie, ¿no? Si no seas tú, tenés tu propia personalidad y, bueno, y arriesgarte un poco. Porque si no te arriesgas, al fin y al cabo, pues no tienes resultado. Te puede salir bien, te puede salir más, pero siempre que no te quedes con la gana de hacer lo que a ti te gusta realmente, ¿no? Entonces, es lo que yo he querido plasmar un poco. Aunque he hecho cosas distintas, he hecho cosas, he hecho un once, un tema en once, otro en siete, que, bueno, tú sabes, no estamos vistos en el plan de aceptación, pero ahí está, ahí está. Promete, promete, promete. Bueno, no sé yo. Estamos hablando con, dicho por más de un crítico, uno de los mejores bajistas flamencos del siglo XXI, estamos hablando con Julián Heredia, 48 horas antes de publicarse su primer disco en solitario. En solitario digo porque él es habitual de Niño José L, Tomatito, Diego Amador, Charlie Haden, Raimundo Amador, Ray Gómez, Jorge Espardo, Jerry González, José el Francés, Aurora Lozada, José Micarmona de los Quetama y el mismísimo maestro, que en paz descanse, Enrique Morente. Me imagino que el disco, este nuevo disco, aparte de las colaboraciones que tienes, que son un nutrido grupo de artistas contemporáneos, pero me imagino que tiene mucho de influencia y mucho de corazón de esas otras personas con las que has estado trabajando a lo largo de estos años. Julián. Por supuesto, Manolo, por supuesto. Yo no termino nunca de aprender de los grandes y con los que me rodeo, gracias a Dios, que tengo el privilegio de estar a su lado y de estar cada día aprendiendo de ellos. Es que nunca se termina de aprender, la verdad. Siempre somos niños, somos esponjas, como digo yo. Don Jirés, salude usted al maestro. Bueno, hombre, Julián Heredia, buenos días, qué arte, viva la madre que te parió, macho. Hacía tiempo, mira, hacía tiempo que no escuchaba un tío tocar el bajo como tú. Bueno, he escuchado que a mí me encanta, que José Ronquío, que es compadre tuyo también, el Ronquío, y muy colaborador aquí del Manolo García. Bueno, he escuchado a José Ronquío y a ti, creo que sois los dos mejores número uno ahora mismo tocando el bajo, con el permiso del Benavén que no me está... Pero Benavén nos va a matar, el Carlos nos va a matar. No, hombre, yo siempre, hombre, hay muchísimos bajistas y por todos los lados donde tú vas, siempre te encuentras alguien que te sorprende y que es joder y macho que dice, joder, si es que tocan todo el mundo, tocan muy bien, ¿sabes lo que pasa? Pero ya cada uno con su personalidad y su estilo. De hecho, José es mi ídolo, vamos, es uno de mis ídolos también. Pues bueno, los quereres son mutuos, José, son mutuos. Él te quiere mucho a ti y tú lo quieres mucho a él. Bueno, estamos como niños chicos, con zapatos nuevos, hablando desde Granada con otro de nuestros artistas favoritos. Hace algunas semanas en el Facebook de A Mediodía Manolo García adelantábamos y poníamos algo así como, cuidado con este, cuidado con este que la va a liar ahora mismo. Pues vaya, si la va a liar, pasado mañana, el nuevo disco en solitario de uno de nuestros bajistas de cabecera, uno de nuestros bajistas favoritos. Julián Heredia se llama el disco Una de Cal, Nueve de Arena. Y Julián, tengo entendido que estará a partir del miércoles en todas las plataformas digitales. Sí, sí, bueno, ahora mismo, pues el día 15 empezarán a estar en todas las plataformas digitales, como en Amazon, bueno, en Amazon ya estará físico, ¿sabes? Ah, bien, qué bien, qué bien, qué bien. Y luego más para adelante lo ponen en Snack, en la escena en DAF también física. Vale. Y luego, pues puntos concretos de venta y tal que ya se irán anunciando a través de la oficina. A la casilla baja del polígano. Una de Cal, Nueve de Arena, ya está a la venta el primer disco en solitario de uno de los más influyentes bajistas flamencos del siglo XXI. Julián Heredia. Bonito. Este es otro de los temas con la colaboración especial de Aurora Lozada y nuestro querido Lin Cortés. Mi barrio. Julián Heredia. Estreno mundial. En A Mediodía, Manolo García. Vámonos. En A Mediodía, Manolo García. En A Mediodía, Manolo García. Bueno, pues, ya está el chino que nos toca. Vámonos. Qua de los remuarda. Juni no dicen. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.